Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo conocerás mi dolor, aliviaré Y maldijo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Más será clave en el corazón a ti Y maldijo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te era clave en el corazón a ti 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 Ahora estás que te vas Y si te vas, pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y no te extrañaré Y no te extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz, amor Al no tenerte cerca Y voy a ser feliz, amor Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Y no se va a joder Y no se va a joder Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas, lo que fue Me diste a duras penas, vas a querer volver Y no se va a joder, porque te soy ajeno Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas Yo no busqué el amor, llegó y se quedó Tú lo trajiste, se sembró y germinó como nunca en mi alma Con profundas raíces Un día sin compasión cortaste el tallo de esa flor Dejando malherido y sin piedad mi corazón Y todavía pregunta si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto Todavía te amo Tus raíces no han muerto Todavía te amo Se me hacía incomparable Todo aquello todo aquello que tú me diste Y por eso ese amor fue creciendo al paso del tiempo Regresas y te vas y aún siguen vivas mis heridas Tú sabes por qué, por qué te quiero todavía Y todavía pregunta si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto Todavía te amo 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 Alguien cometió un error cuando te platicaron que me encuentro triste Piensan que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós, porque lo prometí quererte hasta morirme No sé decirte adiós Alguien cometió un error cuando te platicaron que me encuentro triste Piensan que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós, porque lo prometí quererte hasta morirme No sé decirte adiós, porque lo prometí quererte hasta morirme No sé decirte adiós, no sé decirte adiós No sé decirte adiós, porque lo prometí quererte hasta morirme No sé decirte adiós, por lo menos este te diario No supe ni por qué te abrí la puerta y diste sensación de que a mis penas Le harías tanto bien con tu presencia Dijiste que venías de un mundo raro, en donde el corazón te habían herido Que dejas aquel sitio ya olvidado, fui tonto Dios perdone haber creído Y ahora tú te vas de mí y me haces sufrir, si te vas de mí Me quedo sin tener tu amor y es grande el dolor que siento por ti Y ahora tú te vas de mí y me quedo aquí solo y triste Mis penas crecen más y más y a mi corazón le fingiste Y desde aquella tarde he sido esclavo y sigo sin quererlo siendo ciervo Y ese cariño vano fue tu clavo, metido en lo más hondo de mi cuerpo Y ahora tú te vas de mí y me haces sufrir, si te vas de mí Me quedo sin tener tu amor y es grande el dolor que siento por ti Y ahora tú te vas de mí y me quedo aquí solo y triste Mis penas crecen más y más y a mi corazón le fingiste Y ahora tú te vas de mí y me haces sufrir, si te vas de mí Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo diciendo que fue Cobardía ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Comandía Comandía Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo diciendo que fue Cobardía ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Que ahora muero lentamente sin ti ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Me acordé de ti Cuando al escuchar tu nombre Me sentí morir Y yo que creí Que la distancia y el tiempo Me harían olvidar Me acordé de ti Y al mirarte entre la gente No pude fingir Quise sonreír Quise sonreír Pero el llanto que fue tanto Se adueñó de mí Regresa Conmigo Con amor te lo pido Cariño Te extraño Te extraño Necesito de ti Tú eres La causa De mi amargo dolor Qué triste Es mi vida Cuando no estás aquí Me acordé de ti Y al mirarte Y al mirarte entre la gente Que te extraño Extraño Necesito de ti Tú eres La causa De mi amargo dolor Qué triste Es mi vida cuando no estás aquí Regresa conmigo, con amor te lo pido Cariño, te extraño, necesito de ti Me acordé de ti ¿Por qué tú siempre me haces menos? Y nunca haces caso de mi amor ¿Por qué me tratas con desprecio? No es modo de que trates a tu más fiel enamorado ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Con hacerme sufrir tanto ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Con estarme despreciando Aunque yo te quiero tanto Cada vez que tú me humillas Siento ganas de llorar Música ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Con hacerme sufrir tanto ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Con estarme desprecio Aunque yo te quiero tanto Cada vez que tú me humillas Siento ganas de llorar Otra vez te vas Amada mía Justo cuando más te quiero Justo cuando más te quiero Vida mía Llévate mi corazón Y en tu alma mi canción Y no te olvides jamás De mí Sé que te tienes que ir Sé que te tienes que ir Amada mía En tus ojos hay Melancolía Siempre tan acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Sé que te tienes que ir Amada mía En tus ojos hay Melancolía Siempre tan acostumbrado a ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Vida mía Diré tu cariño hasta el fondo del olvido Era el último recuerdo de ese tu amor tan querido No quiero buscarte porque sé que mi cariño Aún guarda el sabor de tus besos, de esos labios tan divinos Basta ya de soportar la tristeza que por tu amor he tenido Que por tu amor he llorado Basta ya, no quiero seguir viviendo Esta locura encerrada entre mi amor y tu cuerpo Más allá de soportar la tristeza Que por tu amor he tenido Que por tu amor he llorado Basta ya, no quiero seguir viviendo Esta locura encerrada entre mi amor y tu cuerpo Basta ya, no quiero seguir viviendo Esta locura encerrada entre mi amor y tu cuerpo Ya cambié de parecer Son muchos días de vigilia sin saber nada de ti Te tengo malas noticias Te tengo malas noticias Tu foto ya no se ve Se encuentra muy desgastada Ya no se ni como fue Te tengo malas noticias Tu alcoba también cambié De aquella almohada ¿Te acuerdas? Hice un tapete Para los pies Son muchos días de vigilia sin saber nada de ti Te tengo malas noticias Te tengo malas noticias Casi me olvidé de ti Te tengo malas noticias Tu alcoba también cambié De aquella almohada Ya no se ni como fue Te tengo malas noticias Tu alcoba también cambié De aquella almohada ¿Te acuerdas? Hice un tapete Para los pies De aquella almohada Te acuerdas Hice un tapete Para los pies Si yo fuera él Viviría enamorado Eternamente Y a tu merced Si yo fuera él Te estaría mimando siempre Si yo fuera él Si yo fuera él Yo te amaría en noches de luna Deshojaría de una por una Tu cuerpo frágil Tu cuerpo frágil Tu desnudez Si yo fuera él Yo mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Me entregaría me entregaría de una por una, tu cuerpo frágil, tu desnudez, si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta, si yo fuera él, si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, te socaría de una por una, tu cuerpo frágil, tu desnudez, si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta, si yo fuera él. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos, desde que tú te has ido, desde que me has dejado, ya solo soy la sombra, de aquel que tú has amado, y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas, hay un rumor de invierno amor, sin ti no tengo nada, hay un rumor de invierno amor, sin ti no tengo nada, desde que tú te has ido, desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra, es que me falta algo, no sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro amor, sé que me faltas tú, pero cuando miro amor, sé que me faltas tú, si de tus labios tiernos, pedí todo mi canto, ahora y en silencio amor, quiero llorar mi llanto, ahora y en silencio amor, quiero llorar mi llanto, desde que tú te has ido, amor, Tengo ganas de verte Desde hace tiempo no sé de ti Tengo ganas de verte Quiero tenerte cerca de mí Cuando nos despedimos Me prometiste pronto volver Pero no me has hablado Ni me has escrito No sé por qué Yo aún guardo la esperanza Tengo confianza en volverte a ver Ojalá la distancia No sea el final de nuestro querer Y yo sin ti No puedo estar Te necesito Tú me haces falta Regresa allá Regresa allá No tardes más Porque la ausencia De tu presencia Me va a matar Guardo tantos recuerdos Que por tu ausencia Me hacen llorar Noches enteras Paso pensando Pensando siempre Si volverás Y yo sin ti No puedo estar Te necesito Te necesito Tú me haces falta Regresa allá Regresa allá Regresa allá No tardes más Porque la ausencia De tu presencia Me va a matar Porque la ausencia De tu presencia Me va a matar Hay cosas En la vida Que no se puede negar Te brindo mis caricias Y un gran amor total ¿Qué quieres que te diga? Que no lo sepas ya No hay nada Que me pidas Que no tengas Te más Porque te quiero Porque te amo Y así es mi voluntad Difícil contener Esta necesidad De amarte más y más Cuánto te quiero Me esfuerzo Me esfuerzo Y me esmero Por verte feliz Las manos Me tiemblan Mi voz se me quiebra Si estás junto a mí Cuánto te quiero Y así es mi voluntad ¿Cuánto te quiero? Me esfuerzo y me esmero por verte feliz Las manos me tiemblan, mi voz se me quiebra si estás junto a mí ¿Cuánto te quiero? Allí amor, y que no me dejarás Piensa nuestro gran cariño y ya te arrepentirás Allí amor, sábelo tú nada más Que dejas un alma herida y que nunca sanará Sé que tú me olvidarás y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos, todo ya se perderá Allí amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo y deseando tu calor Sé que tú me olvidarás Y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos, todo ya se perderá Allí amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo y deseando tu calor Allí amor Abrázame Sé que es difícil volverte nuevo Pero no me dejes por favor Pero no puedo estar sin tu amor Sin tu calor Entiendo al fin Y no me importa de dónde vengas Si te has manchiado con y con quién Hoy se perderé Así te amaré Pues me basta con saber Que sin ti He inventado tantas veces recorrer tu cuerpo Y yo sin ti Que sin ti Es mi amiga la nostalgia, la tristeza duerme junto a mí Que sin ti Que sin ti Llevo el corazón descalzo al seguir tu huella en mi sufrir Que sin ti Muero tan desesperado Tan acostumbrado Tan acostumbrado A tu vivir Que sin ti He inventado tantas veces recorrer tu cuerpo Y yo sin ti Que sin ti Que sin ti Es mi amiga la nostalgia, la tristeza duerme junto a mí Que sin ti Que sin ti Llevo el corazón descalzo al seguir tu huella en mi sufrir Que sin ti Muero tan desesperado y tan acostumbrado a tu vivir Que sin ti Tuviste miedo De confesar Tus intenciones Mejor pintiste Con un cariño Que no era verdad A que regresas Para que pides Que te perdone Aunque hoy me digas Que te arrepientes Ya que más da Como se puede Sacar del alma Tantas espinas Si por quererte Tú me clavaste En el corazón Y aunque lo dudes Después de todo Yo te perdono Yo no soy nadie Para juzgarte Para juzgarte Solo mi Dios Pero le pido Con toda el alma Que te perdone Y que te arranque La mala entraña Que existe en ti Que nunca sufras Las negras penas Que yo he sufrido Tanto te quiero Que yo con eso Seré feliz Pero le pido Con toda el alma Que te perdone Y que te arranque Y que te arranque La mala entraña Que existe en ti Que nunca sufras Las negras penas Que yo he sufrido Tanto te quiero Que yo con eso Seré feliz Que yo he sufrido Que yo he sufrido No, no te vayas No, no te vayas ahora Si te vas mi alma llora Por favor quédate No, no te suplico Que es verdad Que es verdad que te quiero Por favor quédate Y yo Soy capaz Soy capaz de bajarte Soy capaz de bajarte Del cielo Las estrellas El sol Y la luna Solo para ti No, no, no te vayas No, no te vayas ahora Mi corazón te implora No te alejes de mí No, no te vayas No, no te vayas ahora Si te vas mi alma llora Por favor quédate No, no te suplico No, no te suplico No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas ahora Mi corazón te implora No te alejes de mí No te alejes de mí No te alejes de mí No me mires así Que no hice nada mal No me trates así Pues te digo la verdad Hasta ahora corazón Solo tuyo Nada más No me dejes así Tanto tiempo sin ti Tanto tiempo sin tu amor Porque puede crecer Este frío entre los dos Pero no me dejes así Pero no me dejes así Tanto tiempo sin ti Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Como el pensamiento Como el pensamiento Que se apodera de mi ser Cuando no te tengo Cuando no te tengo Tanto tiempo sin ti Porque no me dejes así Tanto tiempo sin ti Tanto tiempo sin ti Te llevo dentro de mí Al morir el día Al morir el día Hoy desperté Hoy desperté Y me puse triste Pues volteé Pues volteé a mi lado Y no te encontré Solo miré A tu almohada sola Pues no recordaba Que te fuiste ayer No puedo más No puedo más Continuar así Aunque no lo quiera Solo pienso en ti Quiero encontrar Una solución Quiero que regreses Que vuelvas a mí Es que tú Es que tú no me enseñaste A vivir lejos de ti Pues solo me acostumbraste A estar siempre junto a ti Por favor regresa a casa Ya no puedo estar sin ti Yo no sé lo que me pasa Piensa que será de mí Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Es que tú Es que tú no me enseñaste A vivir lejos de ti Pues solo me acostumbraste A estar siempre junto a ti Por favor regresa a casa Ya no puedo estar sin ti Yo no sé lo que me pasa Piensa que será de mí Sin tu amor 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 Tú no eras para mí Me lo ha dicho el tiempo Porque estoy sufriendo Tu cruel ingratitud Después Después que me quedé sin llanto Por quererte tanto Hoy sufro el desencanto Pues me olvidaste Tú Tú no eras para mí Y me está doliendo Y me está doliendo Porque estoy perdiendo Las ganas de vivir Ahora debo resignarte Tengo que aguantarme Tengo que aguantarme Que sí Que sí podrías amarme Pero fallaste Nunca sentiste amor Y es mi coraje Si no eras para mí Por qué Por qué Porque me ilusionaste Haciéndome sentir Haciéndome sentir Me sirve Que sí Podrías amarme Pero fallaste Nunca sentiste amor Y es mi coraje No sabes cuánto me cuesta entender Que tú te vas como las hojas con el viento Si tú supieras el daño que me haces Tal vez no fuera fácil despedirte Cómo quisiera que tú reflexionaras Y que por un momento me escucharas Pero es en vano, pues no entiendes ni razonas Será que el destino así lo quiso Una lágrima y un adiós Bastó para destruir lo que formamos Lo que con tanto amor tú y yo un día gozamos Desaparece y tú me tiras al olvido Una lágrima y un adiós Será el fin de nuestro amor No sé el por qué de tu partida, no lo sé Pues yo siempre te amé A manos llenas Una lágrima y un adiós Bastó para destruir lo que formamos Lo que con tanto amor tú y yo un día gozamos Desaparece y tú me tiras al olvido Una lágrima y un adiós Cómo sufro por dentro Si un día quieres volver Yo te prometo Que con brazos abiertos Yo te espero Si un día quieres volver Yo te prometo Que con brazos abiertos Yo te espero Vete con él Si ya conmigo Si ya conmigo tú no encuentras alegrías No puedo más Ver esa cara de tristeza Ya con día Ya sucedió Lo que yo siempre presentí Que pasaría Nunca logré Nunca logré Arrancarlo de tu vida Porque es tan grande este cariño Que tú nunca entenderías Cuánto te quiero Yo te devuelvo Yo te devuelvo Yo te devuelvo entre sus brazos Aun sabiendo Que con ello Yo me muero Ya sucedió Lo que yo siempre presentí Que pasaría Nunca logré Nunca logré Arrancarlo de tu vida Porque es tan grande este cariño Que tú nunca entenderías Que tú nunca entenderías Cuánto te quiero Yo te devuelvo Yo te devuelvo Yo te devuelvo entre sus brazos Aun sabiendo Que con ello Yo me muero Ya sucedió Lo que yo siempre presentí Que pasaría Nunca logré 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 Todos te critican de mal modo Dicen que eres poca cosa para mí No sabiendo que persona tan hermosa Al tratarte en ti yo descubrí Soy tan feliz, 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 feliz A tu lado vida mía Como nunca lo había sido Como nunca lo sentí Soy tan feliz, 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 feliz Yo jamás te cambiaría Aunque a todos les moleste Seré solo para ti Todos te critican a lo lindo Dicen que me he quedado con lo peor No sabiendo que hay en ti algo distinto Y es que tienes de oro el corazón Soy tan feliz, 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 feliz A tu lado vida mía Como nunca lo había sido Como nunca lo sentí Soy tan feliz, 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 feliz Yo jamás te cambiaría Aunque a todos les moleste Seré solo para ti O sea, tan feliz, 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 feliz Yo jamás te cambiaría No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Tus ojos tristes, un piel tan suave Tu cuerpo hermoso, como un paisaje Pasábamos horas interminables En una choza pequeña y oscura Ella me hablaba, hoy quedo al oído Y con sus caricias me quedé dormido Pasábamos horas interminables En una choza pequeña y oscura Interminables solo recuerdos de las noches que pasamos juntos Sintiendo el calor de tu cuerpo Cerca, pero muy cerca de la tristeza mía Tus ojos, tu piel, tu fuego y tu ternura Se fundieron en mí, cubriéndome de locura Para amarte siempre y ser para siempre tuyo Pasábamos horas interminables En una choza pequeña y oscura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!